Trabajo muchos años con el dibujo y dejó de ser simplemente tal vez una práctica estética únicamente para comenzar a hacer un formato de construcción de un pensamiento o de formas de pensar. Si yo dibujaba todos los días, me colocaba en una disciplina de dibujar todos los días un dibujo, al cabo del año yo tenía 365 dibujos. Entonces se me vino un poco esa relación entre el principio teórico del dibujo y la actitud del dibujo o esa nueva actitud que yo sentía que podía tener que era si una línea es una sucesión continua de puntos y un plano es una sucesión continua de líneas y un volumen es una sucesión continua de planos. ¿Por qué no el dibujo por todos los días era en cierta forma un acto de resistencia? Cuando tú continuas una línea y en una secuencia tú te abstraes de la línea y comienzas a pensar en el movimiento de tus dedos o de tu mano o de tu pulso y te lleva a la línea a pensar tu batimiento cardíaco y el batimiento cardíaco te lleva a pensar a tu respiración y todo eso te lleva a pensar de cómo tú puedes tener el control sobre una línea. La cuadrícula en cierta forma es como un ejercicio parecido, es como si yo agarrara un cuadrado o un rectángulo y lo divido al medio y agarro hacia otra mitad y lo divido al medio y lo divido al medio y lo divido al medio y lo divido al medio. Llega un momento que ese movimiento que genera así me trae pensamientos reflexivos sobre qué es el acto de dividir, qué es el acto de ir fragmentando. Vivo en una realidad donde el mundo está dividido y si tú lo fraccionas, lo fraccionas, lo fraccionas, se parece mucho a los conceptos del neoliberalismo o del capitalismo. Esta construcción de líneas abstractas no es más que una apropiación de dibujos de otros. Las fronteras políticas son dibujos hechos en un plano pero que en cierta forma cuando uno la proyecta y la reorganiza, tú comenzas a llevar en consideración por la magnitud de ese dibujo a la cantidad de consecuencias que una línea genera y ahí uno viene con el planteo básico del dibujo. Claro, si tú haces una línea, es inevitable que uno divida un plano en dos partes. Una de las cosas que tiene de interesante para mí este trabajo es que combina los elementos de las fuerzas reales como la gravedad. Son hechos, son fuerzas que no se cuestionan. La gravedad es una fuerza que nos mantiene al piso pegados. Pero lo más interesante de todo eso es que le ponemos toda la confianza para la construcción a una fuerza que es invisible. En esa relación de algo tan real pero al mismo tiempo tan invisible se crea una distancia. En esa fuerza yo construyo por medio de elementos simbólicos una arquitectura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!